este iba a ser tu día en tu gran fin de semana aquí que y nos han jodido a base de bien punto coronavirus va por ti el siguiente que pasó y que planificando tu fin de semana nos llegamos a juntar hasta dos veces pero tranquilo nos pasamos guay salimos de los bares tocan babas a tu salud y hay que reconocer que lo pasamos de puta madre ideando toda esta movida pero no ha podido ser aún así era un plan que ni un profesor de la casa de papel así que va por ti quique cabrón que tal tío vaya putada esto del coronavirus nada jodido el fin de semana que madrid vamos a quemar iba a ser una locura el fin de semana bueno nada todo esto solo un retraso esto simplemente lo que hace es retrasar lo inevitable que alguna putadita te iba a tocar así que nada tío lo siento mucho que sepas que te teníamos una muy buena preparada pero lo dicho esto esperemos que esto acabe pronto y nada más acabar pues aprovechamos y hacemos lo que teníamos pensado un abrazo muy grande y a tu salud quique mi niño que te queda absolutamente claro que este capítulo no ha llegado a su final que eres tú y sinvergüenza pero hasta entonces vamos brindando qué te parece si hasta que llegue este ansiado momento nos vamos tomando algo todos los que te esperamos por aquí vamos a ver vamos a ver vamos a ver